Que comience la fiesta, vaya Canta conmigo Ay tú Pero tú me gustas Te tengo una propuesta Yo solo espero y quiero ¡Toro! ¡Seamos amantes! ¡Definitivamente! ¡Que viva Arroyo Ando! ¡Que viva corazón! ¡Que viva! ¿A dónde? El señor aquí mismo Y tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta Ya tú más o la deja Yo solo espero y quiero Contigo una respuesta ¡Seamos amantes! ¡Que sacas un ratito a mí de tarde en tarde! ¡Lo que yo quiero es que me comas ¡A besito! Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte ¡Seamos amantes mami! ¡Que sacas un ratito a mí de tarde en tarde! ¡Nena! ¡Lo que yo quiero es que me comas a besito! ¡Y hacerte unos truquitos! ¡Que yo quiero mostrarte! ¡Y déjame morderte esa boquita nada más! ¡Quiero mil quinientos besos tuyos nada más! ¡Y llámame o te llamo! ¡Dila ahora! ¡Ya ahí está! ¡Seamos amantes negrí! ¡Que sacas un ratito a mí de tarde en tarde! ¡Lo que yo quiero es que me comas a besito! ¡Y hacerte unos truquitos! ¡Que yo quiero mostrarte! ¡Dilo duro! ¡Ay arrollando! ¡A ver, ahí Castillo! ¡Paula Quintero! ¡Y el gallito Goxe! ¡Ve! ¿Dónde estará el gallo fino? ¡Y todo el mundo arriba, arriba, arriba! ¡Oye Brian Suárez! ¡Tócale pa' que suene en la reventa de Raúl Reales! ¡Por todo Calomer! ¡Y el kiosco! ¡Una boya! ¡Wow! ¡Y si se va a formar! ¡Luca! 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 ¡Turbeco! ¡Yo también los quiero! ¡Yo también los quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta conmigo! ¡Ay, ay! ¡Déjame morderte sábado! ¡Quiero mil quinientos besos tuyos! ¡Y llámame o te llamo! ¡Dile ahora! ¡Aprovecho que te apropo! ¡Seamos amantes! ¡Ahí en la tienda! ¡Y le tarde en tarde! Lo que yo quiero es que me conozas a besito Le pete unos troquitos Arroyoando Mi pueblo, mi pueblo Y todo el mundo arriba ¡Gol! ¡Una bulla! ¡Se fue! ¡Ay, ven! ¡Muchísimas gracias, mi pueblo lindo! ¡Listo! ¡Qué!